dos etapas se correrán en marco de la copa nitro 907 de ciclismo de montaña la primera será este domingo y la segunda al 24 del presente mes a partir de las 7 de la mañana en varias categorías y en los niveles competitivo y recreativo tenemos la primera etapa una etapa algo corta tiene alrededor de 20 20 y pico kilómetros pero una etapa muy explosiva y apta para todo tipo de público inclusive sacamos una categoría que se llama categoría turismo donde la idea es que el que no le guste competir o no sea así tan competitivo y quiera solo hacer el recorrido la puede hacer participar en rifas aparte tiene hidratación tiene toda la logística del evento y está ya la parte competitiva donde sí pues a los que les gusta medirse y ir subiendo de nivel los ciclistas de montaña se concentrarán en la estación de servicio en la vuelta del primo luego toman la carretera hacia el agua de la virgen se desvía por el mortiño del mortiño se va por todo ese recorrido llega hasta río de oro en río de oro sigue hasta el puente del cangrejo y se viene por detrás de aguas claras por detrás del aeropuerto a caer a la trampa al zorro ahí finaliza la primera la segunda etapa está prevista para el domingo 24 de noviembre y el punto de concentración y partidas el coliseo argelino durán quintero del coliseo sube por todo filipote llega el llano los trigos del llano los trigos llega la trampa al zorro de ahí sea por detrás del aeropuerto aguas claras sale al cangrejo del cangrejo a río de oro de río oro viene por todo el mortiño a caer a la carretera al agua la virgen y de ahí subimos y finalizamos en pueblo nuevo tiene una finalizada montaña de cuatro kilómetros bastante duros donde va a haber un buen espectáculo yo creo la copa nitro 907 es para ciclistas de montaña competitivos y recreativos de diferentes edades la idea es que vayan todos los que sean turistas los que les guste competir el evento está pensado para todo el mundo para que él inclusive como les comenté hay una categoría turismo para el que no quiera competir pero quiera hacerla acompañarse ver a los corredores en la competencia lo puede hacer las dos etapas se correrán en ocho categorías y comienzan a las siete de la mañana los ciclos montañistas se dividirán en turismo la juvenil de 0 a 16 años damas libre inicio libre senior de 17 a 29 años máster de 30 a 39 máster b de 40 años en adelante y élite libre